7. Rápido en el envío, me llegó al día siguiente. No encuentro defecto. No tiene nada que envidiar a una verdadera y por muchísimo menos dinero. Buena calidad precio. Sin ninguna tara. Número 6. Tipo de ajuste, normal 65% poliéster, 35% viscosa cierre, sin cierre lavar a mano pelota de béisbol. Número 5. He comprado esta gorra de Gurin Bros Queen para mujer de regalo y queda perfecta. Muy contenta con la compra ya que me daba bastante miedo porque tenía la duda de si sería original. Ha llegado al día siguiente de comprarlo, y vienen con su correspondiente etiqueta y envuelto en un plástico nuevo a estrenar. En pocas palabras una maravilla de compra. Sin duda si vuelvo a necesitar una gorra de esta marca no dudaré en volver a comprarla y al mismo vendedor. Número 4. Personalmente a mí las gorras de Anner Armor me parecen de muy buena calidad, tanto de materiales como de acabados. Por otro lado el precio es razonable. Yo con esta es la tercera que tengo, y las recomiendo para casi cualquier actividad al aire libre. Running, senderismo, tenis, padel, etc. Número 3. Está genial. Ya pillé una camiseta de la marca y fue un acierto, ahora he comprado una gorra y tengo que decir que son de una calidad buenísima. Sienta genial y estoy súper contenta del servicio recibido. Un 10. Número 2. Quería esta gorra para un regalo y no falló. La calidad de la tela es muy buena, como sucede en la mayoría de los productos Kicksilver. La talla es perfecta para adulto, además el cierre de anclajes a presión permite ajustarla perfectamente. El modelo de la gorra, hace que quede la cara enmarcada. En cuanto a la limpieza de la gorra, simplemente le hemos pasado un paño húmedo y un cepillito y queda perfecta. Relación calidad. Precio excelente. Envío. Rápido. Número 1. Gorra cómoda y a un buen precio para hacer de Helly Hansen. Perfecta para la playa o ticina. La calidad de los materiales es muy buena y no se deforma con facilidad. Comprada para adulto que suele usar talla de gorras o cascos pequeñas. Le queda muy bien y se ajusta a la perfección. Por su precio y la marca que es, está genial.